Estás viendo Nuestro Mundo, al finalizar Como Dice el Bicho. Aquí por Televisiete. Estás viendo Como Dice el Bicho, al finalizar La Rosa de Guadalupe. Aquí por Televisiete. Estás viendo La Rosa de Guadalupe, al finalizar Noticiete Vespertino. Aquí por Televisiete. Estás viendo Noticiete Vespertino, al finalizar Rosa Negra. Aquí por Televisiete. Estás viendo Rosa Negra, al finalizar Mi Marido Tiene Más Familia. Aquí por Televisiete. Estás viendo Mi Marido Tiene Más Familia, al finalizar Como Dice el Bicho. Aquí por Televisiete. Estás viendo Como Dice el Bicho, al finalizar Caso Cerrado. Aquí por Televisiete. Estás viendo Caso Cerrado, al finalizar La Rosa de Guadalupe. Aquí por Televisiete. Estás viendo La Rosa de Guadalupe, al finalizar La Reina del Flow. Aquí por Televisiete. Aquí por Televisiete. Estás viendo La Reina del Flow, al finalizar Elif. Aquí por Televisiete. Estás viendo Elif, al finalizar La Niña. Aquí por Televisiete. Estás viendo La Niña, al finalizar Noticiete Nocturno. Aquí por Televisiete.